El conocimiento es poder. Esto dijo alguna vez el célebre filósofo Francis Bacon. Entonces pensé, amigo, me acordé de algo. Tengo conocimiento y tengo poder, y a la gente le gusta comprar el poder, así que ¿por qué no vender el conocimiento? De eso se trata este video de 30 segundos. Soy su mesías. Yo los guiaré a tener menos ping, más FPS y menos lag, a un precio digno de los dioses que me trajeron a la tierra. Bajísimo. Pero apúrense a seguir mis pasos, queridos aprendices. Las ofertas de 2x1 se acabarán pronto. Si quieren irse a mí en este viaje por la mejor experiencia de juego, contáctenme en el Discord de la descripción. Buena suerte. Gracias. Gracias.